Del Evangelio según San Mateo. Quiero que escuchen con mucha atención porque hay partes muy interesantes y que lógicamente nos van a llevar precisamente a entender el mensaje que vamos a compartir en el día de hoy. Versículo 21 dice así, Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. A ver, ¿cómo dijo la mujer cananea? Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Es la misma frase que dijo por allá otro. ¿Quién era? ¿Un qué? Un ciego, el ciego Bartimeo. La misma frase. Pero entonces ella dice, ten compasión de mí. Pero sigue diciendo, mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Ahí empezamos ya como con dificultades. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. O sea, ese día Jesús estaba como rogadito. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Oiga, cero y van tres. Jesús está como, yo no sé si sordito o se está haciendo el loquito, pero vuelve y nuevamente qué y como que, como si rechazara. Y digo como si rechazara porque no rechaza. Entonces sigue diciendo acá, la mujer contestó, es verdad Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, la mujer volvió y arremetió. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Palabra del Señor. Les cuento pues que pocas veces se encuentra uno en situaciones en el evangelio como las que acabamos de escuchar. No son muy normales porque por lo general Jesús muchas veces cuando hace un milagro hay momentos donde ni siquiera ha esperado que las personas se acerquen a él a pedir el milagro, sino que Jesús llega y hace el milagro. Pero el evangelio de este domingo es muy particular por eso. Porque primero empieza la mujer a gritar y Jesús no responde ni una palabra. Luego empiezan los apóstoles a decirle, pero Señor, mírala, viene haciendo un escándalo detrás de nosotros. Hagámosle algo, pues no sé, cualquier cosita. Y sin embargo Jesús le responde, no está bien echar a los perros la comida de quién, de los hijos. Y sin embargo la mujer insiste, pero Señor, hasta los hijos se alimentan con las migajas que caen de la mesa. Ah no, hasta los perritos. Hasta los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa que dejan pues los hijos y todo por el estilo. Entonces es muy particular este evangelio y yo quiero que coloquemos mucha atención a esta explicación que voy a dar porque yo sé que nos puede servir muchísimo para nuestra vida, para nuestra vida cotidiana. Si pudiéramos hablar de un nombre de esta charla como titularla, podríamos hablar un poquitico como, no sé si llamarla las pruebas de Dios. Pero más aún, no, no, no llamarla las pruebas de Dios. Más bien podríamos llamarla las pruebas de nuestra vida. Oigan bien, las pruebas de nuestra vida. Las pruebas que cotidianamente cada uno de nosotros tiene que sortear. ¿Y por qué? Y lo vamos a empezar a explicar. Miren, primero, esta mujer se está acercando a decirle al Señor, Jesús, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando uno escucha esta frase del ciego, uno dice, bueno, él está ciego, está pidiendo compasión para él. Y el evangelio nos narra que después de que el ciego se acercó a Jesús quedó sano de la vista. Gloria a Dios, él quedó sano. Pero resulta y sucede que esta mujer le está diciendo al Señor que tenga compasión de ella. Y yo les pregunto, ¿qué enfermedad tiene ella? Ninguna. Si se dan cuenta, la mujer no tiene ninguna enfermedad. Pero sí tiene una dificultad. ¿Y cuál es? ¿La enfermedad de quién? De su hija. Bueno, más que enfermedad, la posesión que tiene su hija. ¿Por quién? Por el demonio. ¿La está atormentando a quién? Bien, un demonio. Así de sencillo. Entonces es muy particular esto porque yo inmediatamente cuando leí esta parte así, brevemente yo dije, o sea que esta mujer está sufriendo por la enfermedad de su hija. Como de pronto sufren hoy en día, por ejemplo, muchas personas, no porque cargan con una enfermedad, sino sufren porque quizá el papá, quizá la mamá, quizá un hijo, están enfermos. Y eso les implica estar cuidándolos. Eso les implica dejar de asistir a muchas actividades y cosas porque están ahí, ¿qué? Pendiente de ese enfermo. Entonces esta mujer se acerca a Jesús con esa intención. Ayúdame porque mira cómo estoy, como cuidando a una enferma. Digamos que es una interpretación que uno podía dar. Pero entonces sigue diciendo el evangelio cómo esta mujer sigue insistiendo y cómo Jesús. Entonces uno podría decir, es que Jesús rechazó a esta mujer dos veces. Pero no podremos hablar de un rechazo porque sucede lo mismo que en las bodas de Caná. ¿Se acuerdan del pasaje de las bodas de Caná? Que mucha gente se atreve a decir, ¿cuáles las bodas de Caná? Cuando María está allá, María su madre, y le dice a Jesús, Jesús se les acabó el vino. Entonces mucha gente dice que en ese momento Jesús le responde a María, mujer, ¿y a ti y a mí qué? Aún no ha llegado mi hora. Muchos, incluso hermanos protestantes, se atreven a decir que Jesús rechazó a la Virgen. Y nosotros como católicos decimos, Jesús no rechazó a la Virgen por una razón, porque hizo el milagro. Si Jesús hubiera rechazado a la Virgen, no hubiera hecho el milagro. Y resulta y sucede que en el caso de esta mujer, Jesús tampoco la rechaza. ¿Y por qué no la rechazó? Ustedes dirán, pero David, si se ve como tan lógico que la haya rechazado, no, no la rechazó. Simplemente le está, ¿qué? Exigiendo algo más. Simplemente le está diciendo vaya más allá. Simplemente le está diciendo no se me quede ahí. Y yo me atrevo a asegurar una cosa. Digamos que en la meditación que yo hice, yo creo que Jesús le está diciendo a ella, mira, no me pidas por tu sufrimiento. Pídeme por el sufrimiento de tu hijo, de tu hija, perdón. Me hago entender. Pídeme por el sufrimiento de tu hija. No me pidas por ti en este momento. ¿Y por qué yo digo me atrevo a decir esto? Porque miren que el Señor dice, no me han enviado, perdón, he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Como quien dice, ella no necesita, ella no necesita. Más aún, la otra frase de Jesús, voy a recordarla acá, dice, no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Me explico. Bueno, la palabra perros, algunos se podrán escandalizar. O sea, que Jesús le dijo perro a la pobre señora. No. Sino que en esa época a los gentiles, a los que no eran judíos, se les llamaban como perros. Entonces, digamos que no es un insulto que Jesús está diciendo. Claro, en nuestra época es un insulto. ¿Me hago entender o no? En nuestra época es un insulto, pero en la época de Jesús no. Entonces, resulta que Jesús le dice, no está bien echar a los perros la comida de los hijos. Yo lo meditaba de esta manera. Es que no está bien que yo le dé a usted lo que necesita su hija. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Jesús le pide ella algo más? Y mire que ya al final ella inmediatamente dice, sí, Señor, pero es que hasta los hijos, perdón, hasta los perros se alimentan. Entonces, ya Jesús le dijo únicamente, viendo la fe, viendo la insistencia de esta mujer, inmediatamente, ¿qué? Le hace ese milagro. Pero entonces, a partir de todo esto que acabamos de ver y que acabamos de escuchar, yo quisiera que meditáramos un poquitico como en las pruebas de nuestra vida cotidiana. Porque esta mujer tiene una prueba, la enfermedad de su hijo, de su hija. Y esta hija también tiene una prueba, la enfermedad que lleva consigo misma. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y las pruebas de dónde vienen? Miren que al comienzo yo les decía, esta charla la podríamos titular las pruebas de Dios. Y créanme que esta semana que empecé a pensar la charla, yo decía, se puede titular las pruebas de Dios. Pero ya estudiando un poco el tema para meditarlo, para trabajarlo, me encontré un texto bastante interesante del apóstol Santiago. Y se los quiero compartir, acá lo tengo separado. Donde el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, miren lo que dice Santiago. Dice, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba. Porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Sigue diciendo, cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe, concebir y da a luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de las pruebas que tenemos durante la vida cotidiana, nosotros no podemos hablar que es que es Dios el que nos envía la prueba. Me hago entender, porque Dios no se inventó ningún mal. Simplemente lo que Dios hace es que Dios lo permite y permite que seamos probados. El mismo Jesús, oigan bien, el mismo Jesús fue probado fue puesto a prueba en el desierto el mismo Jesús. Y no es que el Padre envió la tentación, porque entonces estaríamos, imagínense, Dios es bueno y a la vez es malo. Eso sería un error. No. Pero Dios sí permitió la tentación de Jesús para probarlo. Porque después de esa prueba vendría lógicamente una recompensa. Entonces, todos en nuestra vida, todos los días de nuestra vida y por diferentes circunstancias vamos siendo probados. Y cada uno de nosotros va recibiendo pruebas. Y lo primero que debemos comprender es que una prueba nunca proviene de Dios. ¿Qué decía Santiago? ¿De dónde provienen las pruebas? Cada uno es tentado por su propio deseo. Y el apóstol San Pedro también se atreve a hablar de que las pruebas nos llegan ¿por qué? Por nuestra concupiscencia, por nuestra inclinación desordenada. Esa concupiscencia, esa triple inclinación al poder, al tener y al placer. Ustedes saben que nosotros somos muy llevados ¿a qué? Al placer. Ustedes saben que nosotros somos muy llevados ¿a qué? Al poder. Solamente preguntémonos. ¿Por qué hoy en día está Medellín como tan caliente hablando en términos de violencia? ¿Por qué matan tantas personas? ¿Por qué será que aparecen a personas muertas en taxis, en el río? Eso ya se con una costumbre cada semana una persona muerta, amarrada, personas torturadas. ¿Saben por qué? Por el tema de poder. Porque queremos manejar la ciudad, porque queremos manejar los barrios. Entonces mire todo lo que se mueve detrás ¿de qué? Del poder. Ni hablar pues de la política y todo lo que se mueve de arriba. Y por último todos estamos muy llevados ¿a qué? Al tener. Y por eso somos tan apegados a las riquezas. Entonces ¿qué pasa? Que en nuestra vida cotidiana como tenemos esas inclinaciones, Dios poco a poco va permitiendo que tengamos pruebas ¿para qué? Para purificarnos, para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra manera de ser. ¿Quién como Dios? Entonces, ya entramos a ver básicamente qué debemos hacer en las pruebas. Si nosotros tenemos pruebas y todos las tenemos y ahora voy a colocar unos ejemplos de pruebas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Quiero que sigamos leyendo el apóstol Santiago lo que nos dice a partir de las pruebas. Para que entendamos cómo, miren, Dios no envía la prueba pero a partir de la prueba Él saca un provecho de todo eso. Les coloco un ejemplo. Adán y Eva caen, pecan, cortan la relación con el Señor. Digamos que Adán y Eva con su pecado cierran el cielo y Jesús a partir de esa dificultad, a partir de ese pecado del hombre, a partir de esa negación del mandamiento de la ley de Dios, a partir de esa situación Jesús se inventa algo muchísimo más grande. Incluso hay una frase que cantamos siempre en la misa de resurrección el sábado en la vigilia pascual en el pregón pascual hay una frase que dice oh feliz culpa, oigan bien, llaman oh feliz culpa la que mereció tal redentor. ¿Cómo así? Como quien dice bendita culpa que hizo que tal redentor viniera a estar acá en medio de nosotros. Lógicamente no está hablando de que qué bendición la culpa y qué bendición el pecado, no, pero ya sucedió, pero eso que implicó para nosotros que Jesús, perdón, que Dios enviara a su Hijo Jesús a morir por nosotros, la muestra más grande de amor que ha existido en la historia de la creación. Entonces, ¿qué sucede? Claro, hay una prueba y una dificultad incluso puede que haya una caída pero ¿saben qué? Lo que Dios puede sacar de eso es algo mucho más grande. Lo que Dios puede sacar de una prueba de nuestra vida si logramos vencerla es que es algo mucho más grande, es una recompensa mucho más grande. Entonces, el apóstol Santiago nos llega y nos dice en el mismo capítulo número uno nos empieza a decir hermanos considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. ¿No les parece muy increíble esto? Que nos consideremos afortunados. Ya digamos que el Señor en otra parte en un evangelio nos decía felices que los que lloran, que felices los pobres, que felices los que sufren, que felices los que tengan hambre y sed de justicia. Uno en vez escucha eso y uno dice oiga pero eso si está como muy al revés. Eso como que perdónenme la expresión pero uno podría pensar pero es que Jesús parece como masoquista como que le encantaba el sufrimiento y como que no, hay que saber entender bien esa situación. Entonces acá mire que nos está diciendo el apóstol Santiago considerense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas y sigue diciendo esta esta apuesta a prueba a ver yo veo esta apuesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar entonces a nosotros nos prueban y nos desarrolla la capacidad de soportar y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos completos sin que nos falte nada sigue si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría que se la pida Dios pues da con agrado a todos sin hacerse rogar eso es muy importante ahora lo voy a explicar si nos falta sabiduría para entender la prueba pidámosle al Señor que nos la da sigue diciendo él pero hay que pedir con fe sin vacilar porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento esa gente no puede esperar nada del Señor son personas divididas y toda su existencia será inestable el hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora y el rico cuando ve rebajado porque pasará como la flor del campo se levanta el sol y empieza el calor seca la hierba y marchita la flor y pierde toda su gracia entonces miren que el Señor dice acá el humilde debe estar alegre cuando su situación que mejore cuando pase digamos que de ser pobre a tener un poquitico más de comodidad en fin toda la parte económica pero también dice y el rico cuando se ve rebajado también debe estar como paciente y tranquilo porque es como la flor que también sale el sol inmediatamente que la seca sigue diciendo el Señor feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman palabra de Dios miren lo que hace el apóstol Santiago como nos va dando como una catequesis de la importancia de vivir nuestras pruebas de soportarlas de llevarlas ¿por qué? porque dice a él el Señor nos recompensará el Señor nos pagará y con creces y eso es lo que los santos a lo largo de la historia comprendieron por ejemplo el apóstol San Pablo un gran hombre como estos todo lo que le tocó sufrir todo lo que le tocó padecer hay cartas donde San Pablo dice miren después de días de trasnocho de naufragios aguantando hambre en medio del sol caminando lloviendo incluso en la cárcel acá predicando el evangelio y sin embargo él tenía una esperanza de que Jesús algún día le iba a recompensar todo eso cuando uno mira la vida por ejemplo de los santos mártires muchachos que a una persona por ejemplo en aquella época al comienzo del cristianismo la coloquen en medio de un coliseo y en ese coliseo lancen unas fieras y le digan solamente renuncia a tu fe solamente adora al emperador y renuncia a ese tal Jesús para vivir y sin embargo preferían morir hubo una santa no recuerdo si era felicidad o perpetua una de las dos que tenía un bebé recién nacido a ella la capturan por ser cristiana la llevan a un coliseo la encarcelan y entonces empiezan como a lavarle el cerebro renuncia de la fe y si no va a morir renuncia de la fe y si no va a morir oigan bien un día el papá le llevó su bebé se lo mostró y le dijo creo que era felicidad ¿no? felicidad o perpetua una de las dos y le decía felicidad o perpetua mira a tu hijo ojo pues mira a tu hijo renuncia a Jesús por él ¿cómo vas a dejar a este niño indefenso acá? ¿y quién lo va a hacer crecer? ¿y quién lo va a cuidar? ¿y quién lo va a proteger? ella respondía no papá no puedo no puedo porque yo sé que Jesús me va a recompensar con algo más grande y comprendía que Dios estaba por encima de qué de su propio hijo si ellos no tenían una esperanza si no pensaban en una recompensa ¿cómo iban a soportar esa prueba? ¿cómo la iban a soportar? y sin embargo ¿saben qué? la soportaban y sin embargo ¿saben qué? la pasaban no estamos muy lejos hoy en día en Medio Oriente ¿cuántos cristianos mueren a diario? y simplemente mueren por ser cristianos porque para ese famoso estado islámico todo el que sea cristiano o el que no crea en lo que ellos creen es un idólatra y los idólatras deben morir y hay muchas personas que han muerto que quizá como nosotros digamos que bueno Dios no es libre pira en las puertas pero ¿en cuántas iglesias de Medio Oriente en medio de una reunión entra un hombre sin mola y todo el mundo al piso y entregan su vida y con toda seguridad si les hubiera tocado que les preguntaran bueno ¿ustedes qué? digamos que vamos a hacer una dinámica supongamos que entran 30 hombres armados acá y se paran acá al frente y nos dicen los que quieran vivir váyanse de acá y están renunciando a Jesús o los que quieren seguir siendo idólatras quédense acá que los vamos a fusilar deberíamos de hacer la dinámica un día así de sorpresa a ver cuánto nos salimos yo creo que el micrófono estuviera en el piso ya ¿usted qué haría? a ver vamos a ser sinceros ¿quién se quedaría? levanta la mano los felicito bajen la mano ¿y quién se iría? levanten la mano sin miedo yo creo que en este momento como eso yo creo que yo me iría porque nos falta mucho porque a nosotros no nos han probado la fe oye los otros que no saben se tiran al piso que los otros bueno son más sinceros como quien dice yo la verdad no sé qué haría puede ser pero miren que son dificultades y cosas que se pueden presentar y que yo no sé si estamos muy lejos de eso no es que muchachos uno miren lo que pasó en España esta semana ayer no uno en una camioneta mató a 13 al ratico por ahí en Finlandia llegó otro amante a mí apuñaló a 5 así literal salen de la nada y pum 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 o sea es una situación bastante compleja entonces miren que pero son pruebas que ah y si la fe implica morir tendremos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia de morir por la fe porque saben que la recompensa será más grande en el cielo quien como Dios ahora no nos vayamos muy lejos yo quiero que evaluemos un poquitico las pruebas que tenemos nosotros a diario y que comprendamos un poquitico por qué Dios puede permitir esto y para qué porque yo creo que sería una muy buena pregunta uno siempre miren uno siempre que tiene una prueba en la vida uno debería preguntar no por qué por qué Dios por qué sino para qué les coloco este ejemplo mi esposa y yo pues llevamos ocho meses y medio de casados y hace mes y medio pues nosotros hace qué tres meses más o menos y medio estábamos en embarazo muy ilusionados muy contentos muy felices porque lógicamente desde antes de casarnos nosotros queríamos cuando nos casamos queremos tener hijos y la idea que tenemos es tener muchos hijos no sé si un equipo de microfútbol o un seminario o una casa de religiosos en fin pero deseamos tener hijos digamos que nos gusta una familia numerosa lógicamente pues con mucha responsabilidad de acuerdo a como se vayan presentando las cosas y hace mes y medio perdimos nuestro bebé y digamos que fue una prueba muy fuerte para nosotros porque lógicamente uno empieza pero y por qué nos ilusiona de esa manera si nosotros no queríamos perder el bebé estábamos ilusionados y lógicamente viendo al lado de nosotros en la comunidad misioneros que estaban a punto de tener el bebé y lógicamente a los días que lo van teniendo y empiezan las fotos por todas partes lógicamente es una prueba muy dura pero pero logramos por la gracia del señor pues cuando salimos de la clínica que nos dimos cuenta que nuestro bebé estaba muerto lo primero que hicimos fuimos para un santísimo que estaba ya en la clínica nos pusimos de rodillas y le dijimos señor si así lo quisiste pues así lo aceptamos no entendemos el para qué ni el por qué pero así lo quisiste y a medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que ya entendemos por qué vamos comprendiendo el por qué Dios lo quiso así nos decía un sacerdote cierto día miren yo le pido por ejemplo acá está San Clemente si es San Clemente si o no es que no sé si es San Clemente o pero no sé si es San Clemente María Orfauer el patrón el patrón de esta parroquia entonces el padre le decía a mi esposa miren yo le pido un santo que no me conoce en cambio ustedes le van a pedir a un santo que los conoce entonces uno dice y también le decía Dios está tan sediento de santos que se los quiere llevar antes de que se pierdan en el mundo está sediento de santos y uno y uno poco a poco va comprendiendo hemos estado en algunos apostolados entonces mi esposa cuenta un poquitico como el testimonio lo que vivimos todo eso y claro en medio de las charlas hay personas que se sanan solamente con decir que nosotros perdimos nuestro bebé porque hay personas que han perdido el bebé inmediatamente tienen miedo de volver a concebir tienen miedo de volver a lanzarse porque tienen miedo de volver a perder un bebé pero sin embargo nosotros desde que perdimos el bebé tenemos ganas de más y de más y de más y de más porque al fin y al cabo nosotros tenemos que hacer hijos por nuestro matrimonio es la vocación que el Señor nos llamó para el cielo hombre este ya está en el cielo esperamos que vengan unos que crezcan y que acá en la tierra los podamos también guiar hacia el cielo eso es lo que esperamos y a partir de eso ya el Señor a muchas mujeres se los aseguro ha sido muy increíble mujeres que ya se han sanado y mujeres que han tomado la decisión a partir de lo que de pronto vieron en nosotros de decir y yo porque me cierra la vida porque no lo vuelvo a intentar y porque no vuelvo a otro esfuerzo entonces miren que uno va comprendiendo como Dios que a partir de una prueba va obrando en cada persona de diferentes maneras ¿quién como Dios? entonces ya nosotros también por ejemplo tenemos pruebas cierro digamos que este paréntesis tenemos pruebas en la vida en nuestra vida cotidiana por ejemplo nos puede llegar una prueba económica una prueba donde inmediatamente se toque nuestro bolsillo una prueba donde inmediatamente tan aferrados digamos que al dinero y tan desesperados por él y quedemos absolutamente en la nada y entonces uno podría empezar a preguntarse pero ¿por qué Dios me hizo esto? no es que es mejor no acercarse uno al Señor porque uno se acerca al Señor y se quiebra eso es una cosa rara no, no hay que comprender que quiere Dios de nosotros porque quizás Dios a partir de esta prueba quiere purificarnos porque puede que tengamos un apego desordenado al dinero puede que estemos muy desesperados desesperados detrás del dinero y puede que el Señor nos esté reclamando es que mira estás detrás de un dinero y descuidando tu familia descuidando tus hijos descuidando tu esposa tu propia salud ¿qué sentido tiene que te llenes de dinero si pierdes tu alma si pierdes tu familia si pierdes tu salud? entonces uno tiene que comprender a qué me está invitando el Señor a partir de esa prueba hablando económicamente uno debe también comprender quizás a partir de esa prueba el Señor me quiere llevar un poquitico a sufrir a padecer por ahí una frase que la otra vez me impactó muchísimo que dijo un misionero que estábamos haciendo una charla y él decía es que el que no padece no se compadece y quizás el Señor nos lleva a vivir un momento de prueba económica para que de pronto logremos padecer y nos compadezcamos de los demás porque puede que cuando nosotros lo tenemos todo suceden cosas como el incendio de allá y nuestra respuesta es no, ya la alcaldía les está ayudando y nos quedamos quietos y no hacemos nada por los necesitados y eso es porque ¿qué? porque no nos compadecemos puede que el Señor nos ponga de esta manera para que cada que veamos una persona en la calle aguantando hambre o con sed por lo menos levantemos la mirada por lo menos la miremos y tratemos si se puede ayudarle muy bueno y si no por lo menos darle una voz de aliento un Dios te bendiga no te desalientes o lo que sea y puede que el Señor nos lleve a vivir esa prueba económica desde ese aspecto hay otra segunda prueba para que vamos adelantando rápidamente la prueba por ejemplo hombre puede que Dios permita una prueba te llegó la enfermedad llegó la enfermedad a un familiar preguntémonos ¿qué quiere Dios con esa enfermedad en nuestra vida? o más bien si decimos ¿qué quiere Dios? es como si Dios lo hubiera mandado la enfermedad viene ¿por qué? ustedes saben ¿de dónde viene la enfermedad? el sufrimiento los desastres naturales ¿ustedes quieren saber de dónde vienen los dolores de parto? del pecado original porque cuando Dios creó a Adán y Eva no existían ni dolores de parto ustedes no saben qué es eso por eso hablo para este lado no, no sabemos qué es eso no existían los dolores de parto oigan Adán y Eva no fueron creados para que se enfermaran es más Adán y Eva ni siquiera fueron creados para morir pero ¿saben de dónde viene todo eso? del pecado llega el pecado y llega todas estas consecuencias entonces lógicamente la enfermedad viene precisamente de nuestra de nuestra misma maldad las catástrofes naturales por Dios el Señor le dice al hombre id cuidar la tierra y someterla pero hoy en día la naturaleza nos somete a nosotros o no miren los desastres naturales y eso por consecuencia de qué del pecado eso es increíble pero todo eso va unido a entonces resulta y sucede que Dios listo nos llegó una enfermedad le llegó un familiar de nuestra familia miren una de las cosas ustedes conocen a Rodrigo no, nuestro fundador ustedes saben que Rodrigo es un hombre miren los que lo conocemos más de cerca yo conozco a Rodrigo hace 14 años Rodrigo desde el año 1984 trabaja en la evangelización 33 años la edad de Cristo y la edad de David más o menos y resulta pues yo soy David y resulta y sucede que Rodrigo toda la vida si yo he visto algo en este hombre es el deseo de ayudar a las personas incluso la verdad él él nunca le dice a una persona que no el día que él diga que no uno dice wow pero vos le decís a Rodrigo a mí me tocó cuando estábamos empezando en lazos por unas situaciones que se nos presentaron me tocó llamarle un día como a las 12 de la noche a la casa Rodrigo estoy teniendo ese problema en la casa como así hermano donde vivís vos tal parte ya voy para allá y se fue para allá y nos ayudó con una situación que hubo en mi familia que no nos estaban dejando dormir bueno en fin todo el tema nos ayudó y entonces nosotros Rodrigo que pena es que a nosotros nos da miedo quedarnos acá usted se puede quedar acompañándonos que si claro si lo va a acompañar toda la noche yo bueno acá vamos a separar la cama no 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 yo traje mi colchoneta y fue y se acostó en la sala literal 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 Rodrigo por ejemplo y él lo predica a mí no me gusta nosotros le hemos dicho muchas veces porque Rodrigo se mantiene uno hay veces la verdad uno dice este hombre como hace entonces le hemos dicho hermano cambia el teléfono todo el mundo tiene tu teléfono hermano te van a reventar te van a acabar nosotros le hemos dicho muchas veces eso como tratando de que que se dedique más a los misioneros que se dedique más de pronto a los directores de las provincias y él dijo a mí no me cambian el teléfono que todo el mundo tenga acceso a mí nunca contesta pero que todo el mundo tenga acceso a él es la situación es verdad y si usted le dice a Rodrigo a él no le importa venir acá al grupo de oración y si 30 personas lo están esperando en la puerta a él no le importa que hace hasta las 2 o 3 de la mañana atendiendo a las personas yo he viajado con él la otra vez estamos en un aeropuerto este hombre sediento por las almas y entonces nos dejó el vuelo a él y a mí nos dejó el vuelo porque a él lo retrasan en todas partes entonces nos dejó el vuelo entonces llegamos al aeropuerto y nos sentamos en la salita a comprar los tiquetes entonces mientras esperábamos el turno mientras esperábamos el turno yo estaba hablando con un misionero de creo que era de Cali o de Bogotá y estaba hablando con él hermano y tal cosa así yo no sé qué cuando me metí con el tema miraba a Rodrigo estaba por allá de pie dándole la bendición de la virgen a una muchacha en plena sala de espera de un aeropuerto y nosotros ay señor que no se alborote esa niña acá ay señor que no haga un escándalo acá oiga en pleno aeropuerto no nos ha tocado casos donde donde recuerdo que hubo otra si hubo otra creo que en el mismo aeropuerto se acercó a saludar al misionero que había acá hola cómo estás cómo te ha ido entonces le presentó a Rodrigo y Rodrigo la miro y le dijo cómo está tu alma y empezó a llorar y ahí mismo la sentó a hacer una oración de sanación literal y nosotros tapemos que pena uno apenas empezando y todo eso entonces uno todo ese tema y miren y ese celo apostólico es impresionante pero sin embargo hace algunos años el papá cayó en la cama prácticamente inmóvil prácticamente inmóvil tenían que bañarlo voltearlo tenían que llevarlo al baño tenían que limpiarlo mejor dicho como un bebé literalmente hablando como un bebé cargarlo acostarlo en una silla que descansara luego cogerlo de la silla llevarlo a la cama que lo acostaran inmediatamente y entonces uno podría pensar pero Rodrigo un hombre tan evangelizador se debería dedicar a las almas que consiga dos o tres enfermeras incluso nosotros pues uno trataba pues como que es que para que Rodrigo evangelizara hermano consigamos unas enfermeras que te ayuden y vos seguís en el trabajo para nada y estuvo más o menos tres años clavado a los pies de su papá Rodrigo prácticamente la comunidad se nos perdió tres años pero el hombre no estaba desconvertido el hombre estaba ayudando a su papá y él nos decía miren Dios me manda esta prueba así nos decía como quieren que yo no bañe que yo no limpie que yo no cargue al que me bañó al que me limpió y al que me cargó cuando yo era niño dormía más o menos dos o tres horas diarias todo el tiempo allá el hombre que era inquieto o que es inquieto porque eso es inquieto va de un lugar a otro donde está evangelizando y mientras el papá estuvo en la cama allá estaba allá estaba y muchas veces venían los grupos de oración a momentos así inmediatamente se iba rápido lo que él nunca hacía ¿para dónde vas hermano? tengo que ir a las 10 de la noche a hacerle una diálisis a mi papá le hacía como tres diálisis en el día él mismo se inventó un aparato para que el papá no sufriera tanto con unas ondas no se lastimara se lo inventó le hacía las curaciones todo 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 absolutamente todo y uno ve hoy en día muchachos yo sé que muchos de nosotros yo el primero se los confieso a mí me hablan de un enfermo y a mí me cuesta muchísimo ese tema me cuesta muchísimo ir a una clínica para mí es una lucha bravísima pero uno ve tantas personas que no les importa amanecer en la clínica al lado de su paciente y hasta de pie y hasta de pie y esas pruebas las van soportando entonces uno va mirando como cada una de esas personas se entregan de esa manera y soportan las pruebas usted ante una enfermedad usted tranquilamente se puede quejar usted ante una enfermedad de un familiar usted dice llévelo para el asilo ¿saben por qué hoy en día existe la eutanasia? Rodrigo nos decía que varias veces le dijeron a él como para aplicar la eutanasia al papá y él dijo no 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 y uno podría decir pero Rodrigo es que vas a sufrir y saben que Rodrigo nos dice y nosotros somos testigos ya el papá murió murió este año este año este año murió pero Rodrigo después de que murió el papá vuelve a la comunidad llegó un hombre más espiritual llegó un hombre más de Dios porque él sabía que cuando cuidaba a su papá cuidaba al mismo Cristo entonces hoy en día ¿qué es la fácil? una eutanasia hoy en día ¿qué es la fácil? los asilos donde mueren los viejitos solos ¿y dónde están los hijos? trabajando porque son profesionales y tienen mucho dinero para pagar el asilo de su abuelo y puede que paguen el mejor asilo pero es que un anciano no necesita un asilo un anciano necesita el hijo por el cual un día este anciano trasnochó este anciano se mató y se desgastó ¿no les parece muy triste eso? como que estemos pagando a nuestros padres y a nuestros abuelos de esa manera entonces uno mira las pruebas ¿y qué? las rechazamos no las aprovechamos terminemos con esta prueba traía más lo que pasa es que muchas pruebas por un día son muy complicadas ¿sí o no? no somos capaces por ejemplo las pruebas del corazón ¿quién no ha pasado por una decepción amorosa? ¿quién no ha pasado? es más yo creo que estas tres pruebas de las que hablé esa tercera que apenas la voy a hablar un poquitico increíblemente cuando uno va a retiro espiritual muchas personas no todas pero muchas personas se acercan a Dios básicamente por tres razones primero porque tienen un problema económico otras veces porque de pronto le descubrieron alguna enfermedad y ahí sí no es que me dieron unos días de vida lo voy a aprovechar bien y tercero mucha gente va a retiro y ¿por qué estás en el retiro? lo que pasa es que perdí mi matrimonio ¿por qué estás en el retiro? lo que pasa es que estoy con depresión porque me dejó el novio o me dejó la novia ¿les ha tocado casos así o no? por montones y sin embargo bueno Dios es tan grande que no importa hijo mío así sea por ese motivo venga para acá acá te estaba esperando entonces nos acercamos a Dios por eso ¿por qué? porque claro el único consuelo que nos puede dar el único que nos puede ayudar el único que nos puede ayudar a salir de esa situación es Dios no hay otro usted le puede contar todos sus pecados a un amigo que comúnmente lo hacemos y no nos va a perdonar los pecados y no nos va a absolver y usted puede ir a desahogarse con un amigo y no va a sentir la paz que cuando uno siente cuando se va a confesar porque cuando uno se va a confesar va a entregarle todo eso a Dios a través del sacerdote y el sacerdote con la oración que esa hace coge toda esa carga la carga que llevamos en tema económico en el tema del corazón en el tema de la enfermedad pero entonces por ejemplo en el tema del corazón claro una decepción amorosa entonces eso lógicamente hay muchas maneras de vivir una decepción amorosa primero como la recomienda el mundo un clavo saca otro clavo hágale rápido consígase otro mija que eso con eso tiene y la pobre mujer va se va a entregar a otro tipo y trata que ahí le da todo y ese tipo vuelve y juega con ella y luego otro clavo y como ya hay un hueco tan grande después de tantos clavos tocas un chazo grande no eso se vuelve mejor dicho pobre corazón eso es lleno de huecos les ha tocado ver paredes así lleno de huecos porque han colocado el cuadro y nunca les ha quedado bien entonces en ese aspecto y buscamos y que no que otro clavo y que otro clavo y que otro clavo y lo que hace es hacer un hueco más profundo una herida más grande lo mismo en nuestra vida y hay veces incluso que para tapar ese hueco y ese vacío que hay en el corazón acudimos a las drogas acudimos a los vicios al licor supuestamente que a las rumbas que yo no sé qué que es que yo lo que necesito es salir no usted lo que necesita es entrar en su corazón sanarlo liberarlo y sentirse libre entonces la prueba ¿cómo es que nos invita el Señor a vivir la prueba? si es en un tema económico como decía Job Dios me lo dio Dios me lo quitó bueno les aclaro esto se dice fácil ¿sí o no? ya vivirlo debe ser otro cuento y digo debe ser porque afortunadamente en ese momento no me ha tocado pues una crisis económica he vivido momentos muy difíciles en mi vida pero afortunadamente en el momento no por eso digo que decirlo es muy fácil en cuanto al tema de la enfermedad claro es una situación compleja de pronto lo viví un poco con mi esposa con la pérdida de nuestro bebé pero sin embargo con el Señor nosotros decíamos Dios no lo dio Dios no lo quitó bendito sea mi Dios y es la mejor manera porque usted se cierra en su corazón y se hiere y se va en contra de Dios porque empiezan las tentaciones y Dios porque me ilusionó y Dios porque permitió esto y entonces Dios para qué me dejó embarazar es que es el único que le ocurre mandar la vida y luego quitarla o sea uno empieza a llenarse de cosas la mejor manera es Señor si tú me lo dices tú me lo quitaste eso no hizo él con su propio hijo pues vea el único hijo de Dios y lo mandó a morir por nosotros el único y lo mandó a morir por nosotros tremendo regalo nos aman ¿quién como Dios? y finalmente el tema del corazón entonces usted lo puede ir llenando un hueco o tapando un hueco ¿cómo es que dice? un clavo saca otro clavo que un clavo saca otro clavo un chazo saca otro chazo un tornillo saca otro tornillo en fin o simplemente diciéndole al Señor bueno Señor ¿qué quieres de mí? ¿quieres que mi próxima relación la comience bien? ¿cómo debe ser? claro señores ¿cómo no iba a ser un hueco en mi vida si miren como comencé esta relación de noviazgo de matrimonio totalmente en contra de lo que tú me pides ¿cómo va a terminar bien esto Señor si mire como comenzó? ¿cómo va a terminar bien esta relación Señor si te dejamos de último? y la relación de pareja siempre es una relación de tres no estoy hablando del mozo ni la moza ni el sucursal o la sucursal no la relación del hombre de la mujer y de Dios en el medio entonces quizá Dios también está purificando un poquitico nuestro corazón quizá nos está ayudando a sanar quizá nos está llevando a decir hijo la próxima vez comienza bien quizá nos está llevando a decir la próxima vez elige bien quizá nos está llevando a decir la próxima vez mire dónde está buscando lo que quiere porque ahí donde encontró esta niña va a seguir encontrando muchas pero que va a terminar en este momento como está con su corazón destruido mire dónde va a buscar niña el hombre de tu vida porque quizá si lo sigues buscando así vas a terminar así no David es que yo pues tenía una relación con un hombre bueno y cómo me conocieron es que cuando nos conocimos pues él era casado yo también y entonces él dejó la esposa y yo dejé mi esposo ahhh y puede que ahora estés purificando todas esas situaciones hay que purificar de la mano del Señor y él puede volver a rehacer tu vida llegar a otra persona o simplemente ay es que yo no quiero quedarme solo o sola muchachos es mejor estar solo que mal acompañado ustedes miren la importancia que tiene Dios en nuestra vida y les aseguro que en nuestra vida cotidiana tendremos muchas más pruebas quizá en el trabajo cómo voy a llevar la prueba que tengo en el trabajo cómo voy a llevar la prueba que tengo en nuestra no sé en el estudio aparte pues del examen las pruebas que resultan pues todos los días de choques de compañeros que el compañero que no hizo el trabajo y que le tocaba y que me tocó otra noche a mí haciendo el trabajo es una prueba la puedes asumir renegando o la puedes asumir bueno la voy a hacer más aprendo me trasnocho un poquitico pero ya me he trasnochado por ahí rumbeando no me voy a trasnochar estudiando no me voy a trasnochar rezando y así por el estilo pídamele al Señor que las pruebas de nuestra vida las sepamos llevar y que como esta mujer del evangelio no nos cansemos en la vida espiritual hay que insistir resistir y persistir y puede que tengamos pruebas en el evangelio muy importante para la oración quien no ha tenido pruebas para ser fiel en el rosario todos los días yo creo que a todos nos ha pasado un día donde uno llega a la casa once y media de la noche y uno está haciendo como la evaluación bueno Señor que alegría ya me va a costar a dormir en este día te quiero dar gracias por el rosario que hice en la el rosario que hice Señor no he hecho el rosario Dios mío son las once y media mañana hago dos a la salida no no Señor ¿sabe qué? lo voy a hacer y lo voy a hacer de rodillas pues de berraco y lo voy a hacer con las manos en cruz pues para que usted vea pues que el amor por ti es grande pruebas en la vida espiritual pruebas cuando uno no quiere orar pruebas cuando uno incluso está cansado en la vida espiritual porque el demonio nos va poniendo pruebas pruebas porque cuando no oramos bien nos cansamos de orar en fin pruebas 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 y más pruebas pero miren termino con esto y esto ya es verdad en la universidad solamente en los parciales o en los finales por duros que sean esas pruebas es cuando uno se da cuenta si sabe algo o no sabe nada pues solamente en las pruebas de nuestra vida es cuando vamos a demostrar de que estamos hechos y no digamos que no somos capaces porque cada uno dice el Señor en el Evangelio a través de San Pablo Dios es fiel oigan bien esto es hermoso Dios es fiel y no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas hagamos una oración ¿les parece? vamos no sé sentaditos cierren sus ojos o de rodillas como lo quieran hacer pero hagamos un momento de oración vamos a apagar la luz hace un favor un momentico cierra tus ojos vas a decir conmigo brevemente Espíritu Santo en esta noche te suplico que me ilumines que me des sabiduría para conocer Señor cuáles son las pruebas de mi vida y te pido que me des sabiduría te pido que me des sabiduría te suplico que me des sabiduría para afrontar esa prueba Santísima Virgen María dame la gracia de aprender como tú a vivir a soportar y a resistir las pruebas que la vida me coloca y en este momento los invito para que cada uno le entregue al Señor sus pruebas cada uno en su corazón comience a decirle Señor te entrego esta prueba mi matrimonio esta prueba en este momento mira las dificultades mira las luchas dame luces Señor es en mi parte económica dame sabiduría Señor no logro encontrar una salida Señor mira que es mi corazón el que está como destruido porque quizá hay odios porque quizá hay resentimientos ayúdame Señor para soportar esta prueba para salir adelante para luchar para vencerla para lograr aceptarla conforme a lo que tú quieres para mi vida ven Señor en esta noche te lo suplico mi alma tiene sed de ti anhela de ti mi vida sediento de tu agua viva que le trae alegría a mi corazón yo necesito de tu amor para sanar el dolor que el mundo me ha dejado por no haberte encontrado antes que hoy vas a decirle al Señor te necesito te necesito te necesito te necesito como el aire que respiro como luz en el camino te necesito te necesito vamos nuevamente todos con mucha fe te necesito te necesito nuevamente suplícalo te necesito vas a coger vas a coger en este momento la mano del que está a tu lado y vamos a suplicarle al Señor como Él mismo nos enseñó porque nos decía cuando vayan a orar cuando vayan a pedir digan esta oración y quiero invitarlo para que la cantemos con mucha fe este Padre nuestro pidiéndole al Señor fuerza fortaleza digámosle al Señor mira no soy capaz estoy débil estoy que tiro la toalla estoy que renuncio dame fuerza Señor no soy capaz como un bebé que no sabe caminar me pongo ante Ti para que me ayudes Señor y me cargues vamos a cantar todos juntos con mucha fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vamos con fuerza que se haga su voluntad y hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos Señor danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras caídas perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer no nos dejes caer en la tentación y líbranos con mucha fe pídanlo no nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos del mal amén y ahora los invito para que como María que estaba de pie junto a la cruz lo hagamos de pie le cantemos a ella de pie cogidos de las manos y le pidamos María que así como tú que estuviste a los pies de la cruz en el momento de la prueba nosotros nos mantengamos firmes a invitación tuya vamos todos juntos a nuestra madre Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ahora y en la hora de nuestra muerte amén Ave María 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 Inclinamos nuestra cabeza y decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Ave María 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 Gracias.